Bueno, continuamos entonces. Me dicen por favor si se escucha bien o si hay alguna dificultad. Me parece que Felipe ya se incorporó a la clase porque él hacía una pregunta antes de que finalizara la grabación anterior. La pregunta de Felipe era acerca de la relación o de qué forma este último componente, lo que llamamos justificación, se vincula con los otros dos componentes de la estructura. Bueno, lo primero que quería tal vez precisar es que cuando hablamos de un argumento, en este modelo, por lo menos en esta comprensión de la argumentación, el argumento está compuesto por los tres elementos. El elemento de afirmación discutible o hipótesis, el componente llamado evidencia o datos y el componente llamado justificación. Los tres en conjunto constituyen o componen un argumento o son parte de un ejercicio de argumentación. Y esos tres componentes están relacionados justamente en la medida en que hay un componente específico que es la justificación o razonamiento que nos permite hacer un vínculo más o menos explícito entre los otros dos componentes. Entre la afirmación discutible y los datos y la evidencia. Voy a volver al ejemplo para tratar de precisar en qué sentido esta justificación hace la relación entre afirmación y evidencia. En el ejemplo, yo había utilizado la hipótesis de que la profesora decidió que en la clase los estudiantes tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo. Fíjense que el trabajo colaborativo, por ejemplo, es una práctica o una metodología, incluso podríamos decir, que supone ciertas condiciones. Alguien incluso podría decir, bueno, no todo trabajo en grupo es un trabajo colaborativo. Para que ocurra el trabajo colaborativo tienen que cumplirse ciertas condiciones, tienen que efectivamente colaborar los distintos componentes o integrantes del grupo de trabajo. ¿Y qué significa colaborar? A lo mejor significa que tenga cada uno un rol, que cada uno aporte con distintas acciones a un propósito común, etc. En el fondo, esta afirmación mía descansa o se basa en un conocimiento también teórico, en este caso de la idea de que hay un cierto tipo de trabajo que tiene ciertas condiciones. El trabajo colaborativo. Cuando alguien me dice en qué te basas para afirmar lo que estás afirmando, yo le digo, bueno, me basé en lo que observé. Me baso en los datos. Pero los datos resulta que me muestran grupos pequeños de estudiantes o una organización determinada. Y me muestran a lo mejor un diálogo entre estos estudiantes cuando tratan de llegar a algunas respuestas. Yo podría, podríamos más o menos ponernos de acuerdo con el interlocutor, con las personas con las cuales estoy debatiendo, que esto efectivamente puede ser observado en la clase. Hay grupos pequeños de trabajo, se ve que los niños unos con otros dialogan y se ve que incluso se tratan de corregir mutuamente. En ese sentido, estos datos son más o menos observables por distintos observadores, por distintas personas. Lo que no es tan claro, lo que sigue siendo todavía discutible, es si acaso estos grupos pequeños y el diálogo que se observan, efectivamente están relacionados con lo que yo señalé antes, con lo que señalé especialmente en relación con el trabajo colaborativo. Entonces, por eso alguien puede volver a decirme y volver a preguntarme, pero ¿en qué te basas? Para decir que porque observaste grupos pequeños y porque observaste el diálogo, entonces la profesora promovió un trabajo colaborativo en la clase. ¿Cuál es tu fundamento para decir eso? Y ahí es donde yo tengo que ofrecer la justificación, para completar el argumento. Y mi justificación, lo que trata de hacer, por supuesto siempre se puede continuar mejorando el argumento, e incluso alguien podría decir, tu justificación no te la compro, no te la creo, pero lo que yo trato de hacer en ella es justamente un vínculo entre estos elementos de la afirmación con los elementos que se encuentran en los datos. Y eso es lo que aparece en este ejemplo, en esta redacción. Bueno, yo he leído, o yo sé, porque hay algunos autores que lo plantean, o porque hay algún profesor que me lo dijo, o porque hay datos experimentales que se pueden encontrar en la bibliografía, en la literatura, etc. Que el trabajo colaborativo es una estrategia para el aprendizaje, por lo tanto, si es que estamos de acuerdo en eso, tendría que conceder que es una actividad que uno puede encontrar en una sala de clases, en primer lugar. Y fíjense que con este componente, con este elemento, el trabajo colaborativo es una estrategia para el aprendizaje, estoy haciendo una referencia explícita y directa a la afirmación que yo había señalado al principio. Y dado que el trabajo colaborativo es una estrategia para el aprendizaje, que se caracteriza especialmente porque los estudiantes trabajan en grupo. Y con esta segunda parte estoy haciendo una mención explícita a los datos. ¿Se fijan? En ese sentido, Felipe, la justificación lo que busca es hacer una relación entre el primer componente y el segundo componente, la hipótesis y los datos. Esta relación trata de incorporar justamente una mención de esos dos componentes, pero es una relación que no es arbitraria, sino que proviene de alguna fuente de conocimiento, que tiene alguna base. La idea de que el trabajo colaborativo es una estrategia para el aprendizaje es una idea que uno puede encontrar en manuales de didáctica, por ejemplo. Y en ese sentido hay un conocimiento de base o de fondo que a mí me sirve para armar el razonamiento o la justificación. Dígame, ¿qué tenía otra duda, parece? O comentario. Sí, no. Entonces la justificación no es que afirme al 100% esta hipótesis que planteamos. Simplemente como que relaciona A y E. Exactamente, exactamente. La justificación es una relación que yo intento hacer entre A y E, y esa relación ofrece, diríamos, antecedentes adicionales sobre la base de algún conocimiento de algún tipo. Como les digo, puede ser conocimiento teórico o puede ser conocimiento experiencial. También, dependiendo del argumento, yo podría decir, por ejemplo, bueno, resulta que en mi experiencia previa como profesor, cuando los estudiantes están organizados en grupos, entonces logran colaborar entre ellos. Ese es un razonamiento que me permite, de nuevo, relacionar A con E, pero basado en la experiencia, y no basado en alguna definición teórica o en algún resultado de investigaciones de otras personas. Entonces, esta justificación lo que está tratando de hacer es darle sustento, darle apoyo a la relación que hay entre la hipótesis y los datos. Alguien, por supuesto, me va a poder decir, es que no estoy de acuerdo contigo, porque el trabajo colaborativo no solamente requiere que los estudiantes trabajen en grupo. Se necesita un diseño, se necesita asignación de roles, se necesita distribución de tareas, y eso yo no lo observo en la clase. Y, por supuesto, entonces el debate va a continuar. En eso consiste el ejercicio de argumentación, en eso consiste la necesidad de elaborar argumentos para poder tener un diálogo basado justamente en una estructura más o menos racional, que es la idea o la base de la estructuración del discurso científico. Y no solo científico, en general en la vida cotidiana estamos argumentando también. No solo de esta forma, digamos, pero el punto es que utilizando este modelo podemos construir una estructura narrativa que es muy parecida, muy semejante a la que utilizamos o la que se utiliza en ciencias, y que nos puede servir también para mejorar nuestra habilidad y nuestra estrategia argumentativa como profesores. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este ejercicio? Una tercera motivación que no les he mencionado asociado a esta actividad es que en la práctica habitual del curso de CPC, cuando incorporábamos el ejercicio de escritura en la forma de ensayo, ese ensayo lo que tenía como base era la idea de justamente escribir un texto argumentativo. Entonces, este ejercicio también nos servía para ir preparando, o nos sirve para ir preparando ese tipo de instancias. Una instancia en la cual, mediante la escritura, ustedes demuestran sus habilidades para elaborar un discurso argumentativo. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o preguntas sobre esta parte, les recuerdo la necesidad de partir mirando los 10 minutos de clase, el extracto de clases de ciencias naturales, y anotar en el muro, primero, las decisiones que ustedes creen la profesora toma, o decisión que la profesora tomó en relación con la clase, antes o durante la clase. A partir de lo que encontremos en el muro, vamos a tomar algunos de esos ejemplos, para que en la próxima clase, el día lunes, elaboremos un ejercicio de argumentación. Aprovechen también la oportunidad de leer las respuestas de sus compañeros, y de ponerle likes o dislikes a cada aporte. A lo mejor algunas de las ideas o de las decisiones que sus compañeros identifican, no parecen tan claras, ustedes no están de acuerdo, entonces le ponen, no me gusta esta respuesta de alguien. O si les parece que la respuesta, la idea que propone una compañera o algún compañero, es muy pertinente, entonces le ponen un me gusta. Para que eso nos sirva para seleccionar cuáles serían las respuestas más interesantes, más atractivas para analizar en la próxima clase. Bueno, ¿cuál es el punto de esto? ¿Y cómo esto lo vamos a relacionar con el CPC? Resulta que, en la perspectiva de los autores que vamos a seguir, especialmente en la perspectiva de Chulman, quien, como les dije, era el primer autor que plantea la importancia de este espacio de conocimiento profesional, es que el conocimiento pedagógico del contenido es un tipo de conocimiento que el profesor utiliza para basar sus decisiones en el ejercicio de la docencia. Es un tipo de conocimiento profesional. Por supuesto, no todas las decisiones del profesor tienen que ver con el CPC. Lo que nos dice Chulman es hay muchos tipos de conocimiento profesional que el profesor pone en juego, pero hay uno en particular al cual no le hemos prestado suficiente atención y ese es el CPC. Vamos a ver entonces que hay algunas decisiones que el profesor toma y que especialmente están vinculadas con lo que Chulman llama el CPC. Así que, para tratar de precisar o iniciar esa precisión, podríamos partir distinguiendo los tipos de conocimiento que el profesor domina, según el autor que estamos mencionando. Hay una amplia discusión, por supuesto, sobre cuáles son los tipos de conocimiento, si acaso hay algunos tipos de conocimiento que uno pueda efectivamente diferenciar, o a lo mejor algunos van a decir en realidad el trabajo docente es un trabajo más bien práctico que no supone un trasfondo teórico específico. Sin embargo, en la perspectiva de Chulman esto no es así, sino que encontramos efectivamente distintas áreas de dominio que se pueden manifestar en distintos tipos de conocimiento. Entre otros, en particular, por ejemplo, el conocimiento de la disciplina, el conocimiento del contenido o de la materia de la asignatura. En el caso de ciencias naturales, por supuesto, estamos hablando del dominio del conocimiento científico, el conocimiento de los conceptos y las teorías científicas. Este sería un tipo de conocimiento que el profesor domina en momentos de enseñar ciencias. Otro es el conocimiento pedagógico general, un tipo de conocimiento que es compartido por las distintas disciplinas, por las distintas áreas. Las distintas áreas de enseñanza, por ejemplo, cabría en este espacio el conocimiento didáctico general sobre la estructuración de una clase, por ejemplo. Que son conocimientos que no dependen del área de enseñanza, sino que uno lo va a poder encontrar en ciencias naturales o en lenguaje o en ciencias sociales o en matemáticas, etc. Otra área de conocimiento es el conocimiento del currículo, de la organización curricular, por una parte de los instrumentos curriculares, pero también de la forma en que progresan los objetivos de aprendizaje, por ejemplo. Cómo se relaciona lo que aprende un estudiante en primero básico o lo que se espera que aprenda en primero básico con lo que se espera que aprenda en cuarto básico. Eso es conocimiento curricular. Otro tipo de conocimiento es lo que Schulman va a llamar este CPC, conocimiento pedagógico del contenido. En algunos textos también se llama conocimiento didáctico del contenido o a veces aparece con la sigla en inglés PCK, por de nuevo la traducción al inglés de conocimiento pedagógico del contenido. Otro tipo de conocimiento, lo que sé o lo que sabemos es acerca de nuestros estudiantes y de las características que ellos tienen. Esto puede ser un conocimiento acerca de su desarrollo psicológico o de su desarrollo cognitivo o de sus características socioculturales, por ejemplo. Un conocimiento amplio de los aprendices. también puede uno considerar un conocimiento del contexto educativo, bueno, dónde está situada la escuela, qué características socioeconómicas tienen las familias o eventualmente la región en la cual nos encontramos, las condiciones climáticas, las condiciones materiales, etc. Distintas características asociadas al contexto que el profesor también de alguna forma domina o conoce cuando realiza u organiza la enseñanza. Y finalmente, otro tipo de conocimiento más general es el conocimiento acerca de los propósitos y valores educativos asociados, puede ser, a los proyectos educativos institucionales o a sus propias orientaciones filosóficas o al momento histórico en el cual se está viviendo. Todo este conjunto de conocimientos según Schutmann son parte del ámbito de competencia de un profesor y estos conocimientos se ponen en juego cuando se organiza y se implementa la enseñanza. El punto es para Schutmann que este en particular, el conocimiento pedagógico del contenido no ha sido suficientemente enfatizado ni suficientemente desarrollado y por lo tanto hay que ponerle especial atención. Recuerden que estamos hablando del año 87 y que si bien digamos han transcurrido ya poco más de 30 años es un periodo o un momento relativamente reciente a partir del cual Schutmann llama la atención sobre este vacío en el desarrollo profesional docente y por lo tanto se comienza a poner foco en el conocimiento pedagógico del contenido como un programa de investigación y como un programa de formación docente. En síntesis lo que Schutmann nos dice es que se trata de un conocimiento que va más allá de la materia en sí misma es un conocimiento que no corresponde solamente al conocimiento de la disciplina sino que es un conocimiento del tema o de la disciplina para la enseñanza es un conocimiento orientado hacia la enseñanza de algún contenido. Es distinto conocer la estructura y función de las partes de una planta a conocer de qué manera enseñar la estructura y función de las partes de una planta y ese segundo conocimiento es lo que Schutmann identifica como CPC y de eso se trata el curso justamente de ir revisando de ir aprendiendo distintas categorías distintos criterios para transformar y para organizar la enseñanza del contenido de ciencias naturales. Para hacer eso vamos a utilizar algunos modelos teóricos que nos sirven justamente para comprender mejor y para ampliar nuestra mirada sobre el CPC pero insisto no se trata de que aprendamos acerca del CPC se trata de que cada uno y cada una vaya desarrollando su conocimiento pedagógico del contenido en ciencias naturales. Finalmente para terminar esta sesión quiero pedirles y recomendarles la lectura de un par de de un texto en particular que me parece que ustedes ya conocieron posiblemente en algún otro de los CPC que están cursando es un texto muy breve de dos autores que escriben una editorial en relación con el conocimiento pedagógico del contenido de cómo ha progresado esta idea desde que la planteó Chulman piensen que este texto está escrito en el año 2004 es decir algo así como casi 15 casi 20 años después de la idea original de Chulman y que les puede servir para complementar justamente muy bien la lectura del texto histórico que ya les recomendé y les solicité revisar en la grabación anterior es un texto breve de poquitas páginas así que pueden hacer una lectura rápida de él antes de la próxima clase no obstante como les digo se comprende mucho mejor este texto a la luz del texto anterior de Chulman con eso quiero finalizar la clase no sin antes preguntarles cuáles son sus impresiones acerca de lo que hemos revisado hoy día y de las expectativas que tienen sobre el curso y a partir de lo que han podido escuchar o leer algún comentario alguna opinión en relación a a la clase o a las dos grabaciones que han podido revisar Profe yo por lo menos destaco los componentes por decirlo así del argumento creo que me quedó bastante claro en la segunda en la segunda vez que lo explico cuando me explicó mejor de qué manera se relacionaba la afirmación con los datos así que por lo menos a mí me quedó bastante claro los componentes del argumento ya estupendo muchas gracias Felita ¿alguien más? una consulta Catalina las grabaciones van a estar publicadas en el aula virtual igual que la grabación de la primera clase la preliminar no obstante los videos yo los subo a YouTube entonces si es que no acceden a través del enlace de la página igual los pueden volver a mirar en la lista de reproducción de YouTube habitualmente me demora un par de horas en grabar el registro y después subirlo a internet pero de un día para otro trato de dejar los videos ya publicados bueno quiero insistir en mi invitación inicial de tomarse el micrófono como les digo el CPC o el curso en particular tiene como propósito que ustedes vayan desarrollando su CPC y eso en general ocurre en la medida en que uno se involucra y protagoniza el ejercicio formativo por lo tanto les pido y los invito las invito a involucrarse en el análisis de la clase en la discusión sobre ese análisis de la clase de la profesora mucho del desarrollo del CPC depende de nuestra capacidad para comunicar lo que creemos y al mismo tiempo de escuchar lo que otros creen sobre lo mismo que estamos haciendo en este caso analizando una clase yo pienso que no es tan provechoso o no es tan productivo el que como profesor en este caso a mí me toque describirles o explicarles lo que ocurre en la clase no se trata de eso justamente es más importante que ocurra una interacción un diálogo de distintas visiones en torno a lo que pasa en la clase que lo que puedan recibir de manera más pasiva así es que para el próximo lunes las invito los invito a que tengamos un diálogo sobre esta primera clase de ciencias naturales que vamos a analizar en conjunto si no hay más comentarios o más sugerencias o preguntas vamos a finalizar entonces la sesión en este momento ¿ya? espero que tengan un muy buen fin de semana que se sigan cuidando y estando lo mejor posible de salud aprovechando ojalá esta oportunidad para aprender y para desarrollar su CPC gracias profe usted igual cuídese muchas gracias que estén muy bien chao profe nos vemos el lunes chao saludos chao 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 que estén bien igualmente que estén muy bien chao 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 Gracias por ver el video.